Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo vídeo de pinturillo Estoy con playergeta, willy davinci y fargan que soy yo Y nada, dicho esto le toca a playergeta dibujar Vegetta, ¿te vas a basar en conceptos o vas a dibujar lo que tienes que dibujar? Estoy dibujando lo que todo el mundo ve que estoy dibujando Madre mía, esto puede ser... Esto puede ser cualquier cosa Era... pero era lo que tenía que ser Vegetta Era lo que tenía que ser Un volcán Efectivamente, perfecto No es un volcán, willy ¿No es un volcán? Hostia, de toda la pinta, eh Bueno, tiene pinta de otras cosas Pero mirad, se salen gotas de lava ¿Cómo leches ha adivinado esto, fargan? Pues porque yo creo que era evidente, fargan Era bastante evidente, willy, la verdad Bueno, es que cuando eres un auténtico pintor Realmente digo que pocos hormigueros has visto Vegetta, eh Sí, es A ver, ¿cuántos...? Y bien que lo has adivinado, ¿listo? Eh, no sé de qué me estás hablando A ver, va Lo importante no es esto, eh Recordar, conceptos básicos Vale Ah, vale, ya lo sé, claro No sé qué tal Pero aquí tenemos a esta persona Ah, el alumno El profe Uy, pero qué bracito, ¿no? Uy, y... Y yo... Bueno, y lo importante es que fargan se le llegara a los blue Bueno, te acabo de enseñar con una flecha ¿Te parece suficiente señal? La flecha Pon colores, fargan Para que willy lo entienda bien Porque si no... Pero qué brazo más bueno le has hecho, eh Está fuerte, eh Del gimnasio como yo Ahora mismo Oye, qué bonito Cómo han cambiado aquí un poco, ¿no? Quedamos mucho más elegantes Sí, cuando aparecen los nombres, ¿verdad? Mucho más profesional La nueva actualización La nueva actualización de... De... Goldfit ¡Venga, va! ¿A quién le toca? Ah, willy, que está pensando Sí, sí, está pensando Ah, vale, una mierda Pues tiene pinta Uy, eso es una hoja seca de toda la vida Ah, bueno Es una hoja seca Vale, vale, vale Estoy pillando Estoy pillando Estoy pillando Eh, gonorrea Ahora mismo De ver este dibujo Porque no me queda nada claro ¿Qué es esto? Vale, a ver Uy ¿Es la ayahuasca esto? ¿O qué es esto? La batonca ¿Es la juca? ¿Es juca? Pásame la juca Pero eso que es Que sigue, que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Hoy sí hay un dibujo guapo del Willy Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Ahora empezará a entender la gente Bueno, bueno La garra de Nosferatu Es la garra ¿Qué es esto? No sé Eh, no sé Pero de quién es esa mano Willy ¿Lo puedes explicar? Porque da bastante miedo Sí, como Como me haga reír Me va a salir Me va a salir el mejor dibujo Pero mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cíclope Un cíclope Es un cíclope Eh, no sé, tío Lo está echando ahí La verdad que quiere que perdamos todos los puntos Es la garra del demonio Y un cíclope Esto es importante Realmente ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¿Pero por qué tiene ese núcleo? ¿La almendra? ¡Ostras, chaval! Pues porque dentro de la cáscara Es que vosotros no habéis sido el polvo Y no habéis rotado el almendra ¡Ostras, chaval! Sí, pero no tenía color diferente ¡Oh, oh, oh! Claro que sí Es más oscuro por fuera que por dentro ¡Madre mía! Vale, y el cíclope ya ¿Qué tenía que ver? Es que no he entendido nada Pues porque se comen Vale, vale Vale, vale Vegetta Se comen Los cíclores A ver, entonces vamos para llegar a los 10 minutos, Fargan No, no me... Si una gente hubiese cogido la otra opción Que era... Casita Pues claro Sí, claro Si hubiera cogido casita hubiera sido mucho más difícil Si hubiese cogido hormiguero Bueno A ver, esto es una explosión claramente, ¿no, Vegetta? Pero clarísimamente No Vaya, pues no hay muchas opciones, Vegetta No Pues... Como no sea esto No, tampoco Vale, está claro que es dinamita, ¿no? La acción, claro Claro Explotar Igual voy a hacer aquí unas partículas Así porque... Ah, vale, ahora sí Ah, ahora con las partículas es otra cosa Menos mal que han dibujado las partículas O son pulgas Porque no se mueve bien ahora mismo Más o menos se dibujan igual A ver, a ver, ¿no es explotar? Nos hemos adivinado ¿No es explotar? No, estáis cerca Habéis estado muy cerca en varias ocasiones Pero... Explotar Es con ese Qué asco ¿Qué es? No te puedo dar más pistas No sé qué es No sé qué es Se puede dar más pistas A esta perfección Bueno, si pintas más verde Igual lo pilla Pero esto qué es, tío Esto qué cojones es Voy a esperar Es a boca, es a boca Tengo que esperar a ver qué es eso Tengo que esperar De verdad, para que llegue a los 10 minutos del vídeo Voy a esperar Estallar Estallar Explotar también se ha escribido mucho por ese Eh... Bueno... Estallar Es que ya no sabía cómo ponerlo He puesto 20.000 veces explotar con X 20.000 veces A ver, Fargan Sorpréndenos a dibujar Viene una buena explosión No Explosión No tiene nada que ver Dibujas Eh, no No, no estoy dibujando Vegetta La verdad es que Fargan nos suele pasar la mano por la cara, eh Sí Y los huevos Y los testículos También los voy a pasar por la cara Cuando vea a Vegetta Después de dibujar eso Escúchame Estaba bien dibujado ¿Qué te dirías? ¿Una explosión de Vegetta O una almendra mía? Uff Pues casi me como diría la almendra, eh Se me va a ver Bueno, no tengo ni idea de lo que es la verdad Bueno, parece bastante claro la verdad La verdad huele Penitencia Pero mal que lo habéis acertado Porque estaba ya cansado de dibujar rejas La verdad Estaba ya, vamos Penitencia ¿Pensión? ¿A qué clase de pensiones ha ido Vegetta? Para pensar que eso era una pensión, eh ¿Pensión es...? ¿Para pensar...? Como vimos Hostel el otro día Se ha pensado que era... Que nos quedara tres, por cierto Vale, Willy Da Vinci Dale cañita Otro ciclope No me lo puedo creer, eh Jajaja 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 Ah, que es un hombre, de verdad Jajaja Jajaja No se me ha soltao, no se me ha soltao, no se me ha soltao Jajaja ¿Cómo que no se me ha soltao? Toma ya Jajaja Parece que tiene el brazo torcido Jajaja Jajaja Que no se suelta, que no se suelta Es un fantasma Jajaja 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 La tiene Palope Jajaja Jajaja Que se buguea, se ha bugueado otra vez Jajaja Galileo, Galileo Jajaja ¿No será esto, no? Jajaja Tenia que probarlo Jajaja Jajaja Pero, pero que es eso, que es eso, tío Se ha bugueado otra vez Jajaja Pero, pero Willy de verdad, eh Jajaja Jajaja ¿Vale? ¿Quién es? Jajaja 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 Yo que se que cojones es eso, Willy Jajaja Yo que se que es eso, tío Jajaja Jajaja Vale, eh... esto es lo importante Bueno, todo Jajaja 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 Es que se me ha rayado el ratón Si, si, lo hemos visto Y el dibujo, y el dibujo se te ha rayado también un poco, eh Ah, la verdad es increíble Si hubiese dicho nada hubiésemos pensado que es un dibujo de los tuyos Es verdad, eh Si te hubieras callado no hubiéramos sabido si te ha pillado o no Vale, Willy, te toca otra vez Porque han visto que es tan bueno este dibujo Que te dan otra oportunidad para dibujar A redimirte Ahí está Está muy mal esto, eh Ay, Dios mío Inténtalo, eh, Willy Saca lo mejor de ti No entiendo, tío No, podría ser perfectamente Eh No sé, no sé Pero, Willy No entiendo Pero, Willy Pero, ¿qué es eso? Sé que es un árbol, pero eso es una piedra o Granero, sí Un granero va a ser eso No, no, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé qué puede ser O sea, es que es imposible Es imposible Bueno, yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando ahora mismo Un champiñón podría ser perfectamente Pero escucha que está haciendo los ojos o algo Pero, Willy, ¿es un burro? ¿Es un burro? ¿Es un burro? ¿Qué es eso? Me va a patar el ratón No sé qué hacer Pero, ¿eso qué es? Pero, 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 aunque te vaya mal No sé Decir, has hecho todo eso Pero bueno Esa es nuestra cara Esa es nuestra cara actualmente Esa es mi cara ahora mismo Willy, viendo tu dibujo ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Una guarida Es que había leído guardia Ay, Dios Había leído guardia Y digo, ah, pues está bueno inglés Increíble, chicos Increíble, chicos A ver, eh, tampoco tiene opciones Muchos más fáciles, eh Eh, no Había leído guardia A ver, esto es Una pulga Bueno, me merezco perder, la verdad No sé, voy perdiendo yo Si no he acertado ni uno de los dibujos No he acertado ni uno Ni un dibujo he acertado ¿La gente de su casa La habría acertado? Ni uno Yo creo que ni uno Que lo pongan por los comentarios Si hubieran acertado tus dibujos Seguramente sí Campanilla Nada, que es imposible hoy Es imposible acertar nada Es imposible acertar nada O que era en general Pero ¿qué es? Es que le hace mucho inco al pitorrillo Pero no No, el pitorrillo lo de menos Ah, que lo de menos el pitorrillo Sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué podéis pensar? Un perfume Vale, muy bien, Fargan Vale ¿Y si hay muchos? Ay ¿Cuándo me toca dibujar a mí? ¿Cuándo me toca dibujar a mí? Por favor Que lo he dibujado todavía Madre mía Madre mía Madre mía Voy Estamos llorando, eh Aprender, eh Aprender Yo estoy llorando, la verdad Aprender, aprender Yo también de risa También, sí Estoy llorando de risa Uy Casi tiro el café Casi tiro el café Otro tomo un café Mientras grabo Esto ya Esto no es serio Esto ya Esto ya Me voy a poner a comer Una hamburguesa Ahora y cuando Empecéis a grabar Es una berenjera, ¿no? No, no es una berenjera, tío Esto es una Si además, si además lo tengo yo Colgando entre las piernas Ahí está La tiene, la tiene en morcillona Ahora mismo La dibuja anterior Bueno, pues eso demuestra Que a veces que grabe vegeta Porque dibuja como yo he dibujado hoy Sí, exacto Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Los dibujos sé que no ¿Qué has hecho? Pero al menos que el vídeo Al menos que el vídeo os haya gustado Creo que he dibujado tres veces En toda la partida No sé por qué Pero bueno, chicos Nos vemos Eso es todo En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!